Buenas noches hermanos, vamos a iniciar este Santo Rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. El día de hoy contemplamos los misterios gloriosos que nos recuerdan que nuestro Señor es todopoderoso. El primer misterio glorioso es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio meditamos como Jesús vence a la muerte a través de su sacrificio de amor. En este primer misterio vamos a pedir por todo el personal de salud. Por la salud de Ema Medina, de la Isidro, Pamela Melo, Carito, Chalo y Magali. Por nuestros hermanos de Semillas de Fe y nuestros hermanos del Rosario. Por la salud y recuperación del padre Omar Sánchez. Por la salud del padre Loreto Jaque, Edgar Blanca, Yuli Parraguirre, Walter Quispe, Eduardo Asencio. Por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la salud y fortaleza de Emiliana Aguilar y de Nerul Iglesias. Por el eterno descanso de quienes han fallecido en estos últimos meses. Por el consuelo y fortaleza de quienes han perdido un ser querido. Por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos. Por el eterno descanso de Víctor Palomares, Carmen Muñoz, Evaristo Medina y Sonia Ramírez. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Dios mío, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. En este misterio vamos a pedir por la salud de Rodrigo Jesús Silvestre y por su protección. Vamos a pedir también por todos los enfermos del Perú y el mundo, sobre todo quienes padecen de cáncer. Por las personas de la tercera edad. Y por la salud de Santas Guaynate, Lucía Párraga, Florencio Isidro, Yolanda Colonio, Marco Mendoza, Francisco García, Ángel Quijada, Félix y Doris Lagos, Eva Contreras, Julián Cajawan, Carina Guerra, Casimira Núñez, Fabricio Mendoza, Carito García, María Rodríguez, Jorge Flores, Dilan Guamán, Darwin Auris, Mabel Arrieta, José Méndez, José Luis Guaygua, Joséfina Carguaricra, Ian Lizarbe, Walter Lescano, Antonia López, María Iteo, Juli Dina, Rosalía Gladys, Lely Toro, Emily Maigua. Por la protección de las embarazadas, sobre todo Marisabel Rosales y Pilar Aliaga, por todos los que rezamos el rosario, nuestras familias. Y por la salud y protección de Estefan y Walter y sus hijos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros que haces tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios santo María, llena de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre, gracia, Madre, misericordia, en la vida y en la muerte, para nos obrará el Señor, a Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En este misterio vamos a pedir que el Espíritu Santo venga con su paz, con su fortaleza y con sus dones a nuestra vida. En este misterio vamos a pedir por la conversión de toda nuestra familia, sobre todo aquellos que estén atrapados en algún vicio, por la conversión de nuestras autoridades, de quienes persiguen la iglesia y de quienes promueven el aborto, por el fin de la pandemia, del aborto y el comunismo, por el fin de la guerra y la paz en el mundo, por las intenciones de este rosario, por las almas del purgatorio, por la conversión de Yosvi, la protección de Noé, la conversión de Leopoldo a Rosemena y la conversión de la familia Bernal y Panaque, roguemos al Señor. Te lo pedimos también por la salud de Antonieta Romero, la salud de Lucía Párraga, el eterno descanso de Hugo León, María y Gladys Mateo. Dale Señor el descanso eterno que brille para ellos la luz perpetua, por la salud de Dorita Ruiz, Iris Suárez, Marcos Joaquín y por la familia de Meche Mechita, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, libras de Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos sobre la Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos la asunción de Nuestra Señora a los cielos. En este misterio, vamos a pedir por la salud de la familia de Antidia, Luz Antidia, Enedina, Freddy y Ander Mesa, de Johnny Mesa, Miguel Mesa y todos los familiares de Juana Galindo. Vamos a pedir también por la salud de María Rodríguez, por nuestro querido Perú, por la salud de Rolando Loaiza, por todos los enfermos de COVID, por la salud de Tony Contreras, por la protección de todos los vacunados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También por la salud, trabajo y fortaleza de Alexandra Mamani, por la salud de Justiniana Acuña, sobre todo por su intervención, para que todo salga bien en su operación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu divina misericordia, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Madre nuestra, amén En el siguiente misterio contemplamos la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado En este misterio vamos a pedir por nuestra fe para que siga creciendo con la oración, con la lectura de la palabra Vamos a dar gracias al Señor por un día más de vida, por la protección que nos da, por su amor, por su paciencia Vamos a pedir también por el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia para que toque el corazón de las personas que provocan estas guerras Por todos los adultos mayores que se encuentran en abandono Para que nuestro Señor sea su abrigo, su fortaleza, su paz Por la salud espiritual y física de Guadalupe López Pedimos también por toda nuestra familia, sobre todo aquellos que estén pasando por enfermedad Ruguemos al Señor Te lo pedimos Señor Con fe y con amor te decimos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén En este último Ave María vamos a pedir Por la familia de Juana Mariños, por la salud y protección de Israel Gómez Por la familia de María Contreras, por la protección y la salud de Yanel Lagos, Félix Lagos y Juana Jerry Y por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón, decimos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén María, Madre, gracia, Madre, misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra, amén Nos ponemos bajo su amparo y decimos Dios te salve, Reina y Madre, Madre, misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén Hacemos las letanías a Nuestra Señora y decimos Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Tría Santa, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre y Virgen Ruega por nosotros Madre Santa Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador, Virgen prudente, Virgen digna de respeto, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen acogedora, Virgen fiel, ideal de santidad, morada de la sabiduría, causa de nuestra alegría, templo del Espíritu Santo, honor de los pueblos, modelo de entrega a Dios, rosa escogida, fuerte como la torre de David, hermosa como la torre de marfil, casa de oro, arca de la nueva alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los que viven su fe, reina de los que se conservan castos, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina subida al cielo, reina del santo rosario, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, reina misericordia de nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo por Jesucristo nuestro Señor, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni a noche ni a día, no me dejes solo que me perderías, si me dejas solo el demonio me tentaría, amén. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia, deshace la naturaleza y el fin de la guerra. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio y tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a todos los espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas, amén. Arcángel San Miguel, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Damos gracias a Dios por este momento de paz y de oración que nos regala, gracias a ustedes hermanos, por su compañía y por su perseverancia. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Mateo capítulo 5 del 17 al 19. Mateo 5 del 17 al 19. Dice Jesús y la ley, vamos a proclamarlo, vamos a proclamar el Evangelio según San Mateo. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas, no vine a abolir sino para cumplir. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma de la ley dejará de realizarse. Por tanto, quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y enseña a otros a hacerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y lo enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, el Señor nos dice que Él hace cumplir, pero en realidad Jesús es el perfeccionamiento de la ley. Cuando Dios nos creó, plantó en nosotros la ley natural. Por eso es que nosotros nos molestamos con algunas cosas que sabemos que están mal, sin que nadie nos hubiera enseñado. Así viviéramos en una isla, hay cosas que el ser humano siente que están mal, le parece que están mal, y es como una voz en tu interior que te dice, eso está mal, eso no se debería hacer, eso no es correcto. Entonces, lo primero que nosotros conocemos como ley es la ley natural, aquello que sentimos en nuestro corazón, que no está bien. La segunda ley es la ley antigua, que es la que Dios pone en las tablas de la ley, en las tablas que le entrega Moisés. Esta ley antigua, ¿por qué Dios lo hace? Porque a pesar de que Dios puso en nuestro corazón la ley natural, muchos no le hacían caso. El primer ejemplo, Adán y Eva, y luego Caín y Abel. Caín termina matando a su hermano Abel por envidia, y eso que había una voz dentro de ellos que le decía que no lo hicieran, que no cometieran esos pecados. Pero no obedecían esa voz, y es por eso que Dios se ve obligado a escribir los mandamientos, le entrega los diez mandamientos a Moisés. Pero a pesar de que Dios había escrito esos mandamientos, el ser humano no quería obedecer, incumplió los mandamientos que había dejado Dios y siguió pecando. Es ante esto que viene Jesús a salvarnos del pecado, porque el pecado paga un salario que es la muerte, y Él termina enseñándonos la ley de una manera diferente, porque lo hace con amor. Él perfecciona la ley a través del amor. Por eso cuando Él habla de los diez mandamientos, Jesús lo resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En esas dos leyes resumía Dios. Dios resumía las normas de Dios en el amor. Amar a Dios porque es la fuente del amor, y amar a tu prójimo, porque si tú amas a tu prójimo no lo vas a matar, lo vas a cuidar, no le vas a mentir, no lo vas a envidiar. Entonces Jesús viene a perfeccionar esas leyes a través del amor. Pero el ser humano no sabe amar correctamente. Entonces Jesús nos tenía que enseñar ese amor. ¿Cómo? A través de su sacrificio. Amar hasta morir. Amar hasta el extremo. Amar hasta entregar hasta tu última gota de sangre. Ese fue el mensaje que Jesús nos deja en la cruz. Él lo hizo todo por amor, por obediencia a Dios, y por salvarnos a nosotros de ese pecado que nos causaba la muerte. Entonces hermanos, hoy la ley de Dios no es una ley que nos impulsa a comportarnos a vez de manera robótica, evitar una y otra cosa, sino evitarlo por amor. Por amor a aquel que murió por esos pecados, Jesús. Porque cada vez que pecamos, generamos un dolor a Jesús. Y debemos de evitar ese sufrimiento. Porque Dios, Padre, sufre cuando sus hijos pecan. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos rompe esa relación que estamos tratando de mantener con Dios. Entonces ayudémonos a permanecer alejados del pecado y cerca de las manos, del corazón y del amor de Dios. Gracias hermanos, bendiciones a ustedes, a su familia y hasta mañana.